Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Antes de irnos para una pausa, tenemos el honor, el placer de tener con nosotros aquí a la primera voz de la canción dominicana. Uno de los seres con una de las voces más privilegiadas tiene una voz que honestamente vive eternamente como vecina del paraíso musical en la República Dominicana. Aquí está la primera dama de la música dominicana, Maridalia Hernández. Pero usted quiere que yo me devuelva para mi casa. ¿Y qué es esto? Yo nerviosa. Aprovechese ahí, yo que de ahí pa' llegar a disparar a ti. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, un placer. Bienvenida, claro que sí. ¿Y por dónde jumea el boli, díganme? Bueno, ahí toca acá el divino. No se sabe. No se sabe dónde vas a parar. Está en sesión hoy, está en sesión. Ah, ok. Pero tú tienes datos del que no tenemos nosotros. Exacto, tenemos datos de la Cámara de Diputados en general. Feliz, feliz. De verdad, uno siempre dice como ese cliché, pero feliz de estar con ustedes y compartir. Maridalia, siendo honesta, ya sabemos que tú no lo vas a hacer. Que vas a ser... Va a ser diplomática. A ver. Pero ¿cómo tú te sientes en este tiempo donde hay mucha precariedad vocal y sin embargo hay mucha popularidad en gente que no necesariamente tiene una voz de buen cantante? Pues yo no me siento mal. No. Ni es diplomático porque esto se llama mercado. Ok. Sobre todo mercado de la música popular. No estamos hablando del jazz, no estamos hablando de la música clásica, no estamos hablando de la música alternativa, ni del rock. Es un mercado de música pop, que es el más masivo de todos los mercados. Sí. Y donde la expresión es una expresión, si se quiere, no académica, absolutamente espontánea. Lo que vende es lo que va. Ajá. El mercado es lo que tiene un objetivo, vender. ¿Quién ocupó ese mercado masivamente? Ok. Exacto. El mercado dicta la tendencia. Entonces, desde ese punto estrictamente, no me puedo sentir mal, porque además así ha sido toda la vida. Ahora le tocó a un grupo de gente que tiene una expresión musical, que le han puesto el nombre de Urbana, y que básicamente yo entiendo que es más un ritmo que un, ¿cómo te digo? Que una composición completa, tipo canción, es otra forma musical, vamos a decirlo así. Pero sí te gustaría, obviamente, que hubiese más exponentes, que tuvieran una voz que fuera más melodiosa. Ajá, eso es otra cosa. Ahí sí vamos. Pero espérate, porque esto es un costurero. Ya, 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 ya. Diga su verdad. Por si acaso. Muchas puntadas y cositas. Tira, tira el título, tíralo. Sí, 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 sí. Espérate, ¿qué fue que se me olvidó? ¿Qué fue que te dijiste? ¿Te gustaría que hubiese más exponentes? Esa es otra cosa. Como lo fuiste tú, una mujer que cuando cantaba, si no tuviera un instrumento, musical que la acompañara, movía masas, despertaba pasiones, movía emociones, eso, eso. Yo trapeé mucho con canciones suyas. Ay, sí. Con Tío Freco. Exacto. Ahí va a estar ya. Votaba la cubeta, así hicimos que ya. Ay, para que aprenderá. Ay, es que para que todavía no lo haces. Tío Freco. Ay, a esto Freco. Quien no sabe de amor, no sabe nada. Ay, es la última culpable de amarte. Ay, las uñas me van a ver. Sí. ¿Tú has escuchado, Maridale, llegaste a escuchar, o te gustaría hacer un ritmo y, por ejemplo, vamos para el bron, vamos para el bron. Vamos para el bron. Sí. Bueno, ¿cuál es eso? Vamos para el bron. No, no pregunto. No pregunto. Ya, ya. Mucha antihigiénica, mucha antihigiénica. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero siendo honesto, Maridalia. Ya, contestamos de ti. Dale. Eso sí quisiera. Sí. Que el mercado se expandiera a diferentes opciones, como cuando nosotros crecimos. Ajá. Señores, en la radio se oía música de muertos, así le decían, música clásica. Ah, sí. En la radio se oía merengue. Yo me recuerdo Tamara Cruz en Santiago, con un programa de rock maravilloso, salsa, merengue, y la población tenía opción a todo eso. Pero es que ahora está capitalizado, prácticamente, ¿verdad? Por esta música. ¿Usted ha escuchado nuevos exponentes de la música romántica? Yo me punigo en usted, ¿no es manera? Esa es. No, es respeto. ¿Y tú vas a seguir? Esa es. Ahí está. ¿Vas a seguir? Digo, a ti no te luces. ¿Vas a seguir? No, no, no. Maridalia tiene que llamarte a usted. Ah, sí. Es verdad. Me da como una madre. No, mire, mire, mire. Tú eres más viejo que la mujer de Maridalia. La va a joder. La va a joder. La va a joder. Y ya quedamos con tu tubo entonces. Ya lo sé. No. Yo decía en casa. Ponga en magica. Debe ser no. ¿Ese es para adultos? Sí. Sí. Ponga en magica. Y tu papá te decía, vete a trabajar ya. Maridalia, tú has escuchado voces que has dicho, no todo está perdido, porque mira, ahí hay esperanza. Sí. De esas voces. Ah, ¿cuál? ¿Qué fue? Cualquier exponente, por ejemplo, qué sé yo. Chris Lebron. Chris Lebron. Chris Lebron. Artista nuevo. ¿Qué tú puedes decir? Es Natalia así que tú dices, ah, pero no todo está perdido, mira. Sí. Hay talento y esperanza. Muchísimo. Pero en este país el talento vocal no ha acabado. Pero, señores, este país está lleno, lleno de talentazos, vocales, musicales. Tú sabes dónde están la mayoría hoy mismo, en las iglesias protestantes. Sí. Sí. Eso no tiene, madre señora, la cantidad de cantantes extraordinarios que hay en esas iglesias. Y músicos y compositores. Y fuera en el mundo secular, señores, ahora, por ejemplo, le está tocando, yo digo que es la era del cantautor, Nathalie Jacin, Kobe Quintana, maravillosa, Techi, hay una cantidad de exponentes nuevos. Viene Jen Quesada por ahí. Bueno, no le he oído, pero viene. Sí, sí viene, viene, viene. ¿Cuántas veces va a venir? Libre Mercado. Ahora ya ha tirado varias cosas. Sí, ella ha grabado. Y entonces, sí, claro que sí, querido, pero claro que sí. Siendo honesto, Maridalia, porque es que uno, independientemente de que a uno no le gustaba, uno tiene sus favoritos privados, como las favoritas de Juan T. H., Silvio Rodríguez, Pablo Milaguer, pero hay una realidad y una música. Hay artistas malos que tú simpatizas por ellos. Cantantes malos, que tú dices, no es que es el gran cantante. Claro que sí. Tengo cinco cantantes malos. En vivo. Lo que pasa es que canta, es que canta malo, es como están en blanco y negro. Vamos a decir... Cinco desafinados. No, hay tonos de voz que no son de... Vamos a decir exactamente que no son cantantes. Cuando yo hablo de solista, no estoy hablando que una voz que no tenga muchas condiciones no pueda ser una carrera de solista, sino que desde el punto de vista estrictamente musical, no tiene todas las condiciones que se requieren como para definirla como un solista. No es que no pueda desarrollarse en el mercado con su carrera. Media Voz es favorita. Exacto. Omega. Yo no quiero molestarte. No te gusta. La neciedad. Perdona. La gracia de Omega es otra. Ah, sí. Favorita Media Voz. Por ejemplo, por ejemplo, Fito Páez. Díganme de Fito Páez. Eso no tiene, no tiene. ¿Cuál es la voz? Eso es una cosa. Silvio es un cantante súper afinado. Villalona. El mismo Sabina es una voz que le molesta a alguna gente. Johnny Ventura era un cantante súper, súper afinado. ¿Para qué lo queríamos? ¿Para qué? Y él necesitaba afinar más de ahí. ¿Pero quién era afinado? Por ejemplo, Johnny no era un cantante súper, súper afinado. Ok. No, que no era mal cantante, pero quiero decirte. No, no, no. ¿Y para qué queríamos que fuera el tipo? Claro, porque el tipo. ¿Por qué? Porque lo que importa, señores, es la conexión con el público, el mensaje que llegue, que tú vibres. Eso es lo que es el artista. El swing, el flash. Freddy Geraldo. La voz de Manuel. La voz que no era la de Manuel. La voz es un adorno extra maravilloso para el que lo tenga, el don de una bonita voz. Pero lo importante es eso, la conexión. Que se oiga a lo que está cantando. Que te llegue. No, y el mensaje que llegue, por ejemplo, el sujeto no canta mucho, pero mami te bañaste eso con esto. Sí, sí, sí. Maridalia, llegó algún momento, siendo honesto, que tuviste un concierto de 4.40 lleno y tú dijiste, no están pagando poco. Acá que hay mucha gente. Señora, vamos a contar. Juan Luis, estás quedando con dos. Saca la calculadora. Uno malo. Es verdad. Y tú dices, y tú esta gente, y a mí me está dando esta ñinga. Aquí, cóchole. Oye, así lo vamos a seguir, ¿no? No, ¿qué te digo? Sí y no. En el sentido de que, bueno, qué maravilla esto, pero que no puede ser de otra manera, porque si es un artista internacional y es una súper estrella, le van a pagar a ñinga. Y después, tú lo has visto al revés, que tú has dicho, diablo, no debí irme. Claro. No debí irme. Claro. Mira cómo estaba yo picando. Mi, 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 ¿cómo se llama? Mi hija. Sí. Yo no voy a poder poner el tema de 4.40, que yo se lo he dicho a los muchachos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque como ella no vivió esa época, y ella ve las fotos, mami, que ustedes juntos son, ¿por qué te fuiste? Y digo, ay, ahí viene. No te, porque son irreverentes los muchachos. Y tú de loca. No, no, no. No, 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 no. Y tú también tú de loca. Y tú también tú de loca. Y tú de la primera rebelde. No. Mira cómo está. Y no hay explicación. No. Yo tengo que hablar con los muchachos. Mire, carajo. Tú no me estás escuchando. Para que tu vuelva. No, para que no me creen las explicaciones que yo le doy. Ella no. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué tú te fuiste? Exacto. Vamos a arrancar por qué. Vamos a irte creemos también. Señores, yo se he hablado de esto. No hay manera de que. No, no, no importa. Este me vuelve. Este me vuelve. A ese tema de esa. Realmente, ¿por qué tú te fuiste? Y te tengo una pregunta. Ay, papá. ¿Y cuándo voy a ir? ¿Por qué? No, yo no. No, eso no. Eso ya, eso cerró. Yo me fui, señores, porque yo no sé si ustedes se recuerdan que yo estaba llevando las dos carelas juntas, la de solita y la del grupo. Llegó un momento en que el grupo empezó a sonar en Panamá, en Puerto Rico, a despegar ya internacionalmente. Y yo venía con Viña del Mar, el primer premio, haciendo las dos carreras. Y yo tenía una, ¿cómo te digo? Una crisis al interior mío. No era con el grupo. Nosotros éramos, como dicen los españoles, culo y pantaleta, uño y mugre. ¿Qué será la palabra? Técnica. ¿Ahora entendió? Sí. Y sí. Para el que tenía dudas. ¿Cómo te dicen los españoles? No, no, no. Ya, ya. Ya. Ponte el boom. Ponte el boom. Atención, che recón. Lo que pasa es que para ellos solo van las palabras. Quédense la remar. Entonces, cuando llegué de Viña, ¿qué hago? Dios mío. Entonces, las disqueras que venían, una crisis. Y yo dije, me voy. Antes de que el grupo ya acabe de despegar. Y que me tenga yo que salir ya. O sea, nosotros no éramos, no teníamos manager. No teníamos experiencia. No teníamos nadie que nos dijera, como que nos sentara. Vamos a ver. Básicamente, el día no fue eso. ¿Fue el Lino que te enamoró? ¿Él te enamoró alguna vez? Me dijo, guau, pero Mari, Mari. Pero Mari, Mari. Está dura. Ellos nos decían. Te cuelos pones de solita. No, no, no. Pero mira, mira. ¿Él qué baila? No, no, no. No teníamos. Eso, mira, con cabello y cosas. Ay, Mari. ¿Alguna vez hiciste volver? ¿Se habló en algún momento? No. No. No, porque justamente yo no salí, ¿cómo te digo? Yo no salí del grupo, eh. Ay, ¿cómo puedo explicar esto? Es una cosa como. No saliste en olla. No saliste en olla al grupo. Eso es importante. No, es que nosotros, era un grupo que no se formó como grupo. Vamos a juntar estas cuatro voces que son tan buenas. Éramos cuatro amigos que nos fuimos juntando para hacer una tarea de Juan Luis cuando venía de Boston. Y él busca, Mariela, búscame dos voces más. Sí. Habíamos hecho Jesucristo de Superestrella con Roger, con Mariela Mercado. Y mira, yo conozco a Mariela. Sí. Y empezamos a sonar la tarea. Ay, qué lindo. Llega José Gilberto, su hermano mayor, nos oye, que estábamos en un estudiante que él venía ensayando. ¿Y por qué ustedes no forman un grupo? Ay, hombre, pero pónganle 440. Empecé yo de no decir. No, señor, 440 no, que ese es el patrón de afinación perfecta en música y nosotros no somos perfectamente afinados. Decía Russell Rogers, que es el que va. Es el que va. Entonces, nosotros empezamos así. No fue un grupo que se formó con la idea de hacer una carrera. Fue derivando en eso. ¿Entiendes? Pero no se encontraron en un momento con la bonanza, porque llegó un punto que... Después, cuando vino la... Cuando vino la ya... ¿Cómo se llama? Bachata rosa. ¿Y dónde se picaba 440? O sea, en ese tiempo, ¿dónde? Regularmente, ¿para qué los pavos? Igual que todos los solistas. Boda, divorcio. Jingle. ¿Ustedes van a los puertos también? Claro. Mautice. Pero claro, yo me recuerdo cantando... Bueno, eso es un ejemplo. Cantando en el Teatro Nacional con Alberto Cortés. Así, toda solemne, vestida de negro a mis amigos. Les adeudo la ternura, bla, bla, bla. Y en los aplausos le digo yo, Alberto, no me vuelva a sacar, porque él volvía al escenario que los muchachos me están esperando en la guagua, que nos vamos para San Francisco. Entonces, huyendo... Un picoteo. Sí, huyendo al camerino para ponerte los tacones. Y por eso... Eran dos... Claro. ¿Tocados? Dos mundos. ¿Y cómo se nos va a pasar, amigo? Huy, 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 huy. ¿Entiendes? Maridalia, segundo... Pero crisis de desamor, de envidia... ¿De cuánto? No, no, no. No, no, no. Yo no creo. Era un plazo de media. Era un plazo de media. Ninguno era de barata. Sí, somos nosotros. Y más inteligentes de aquí. Tú sabes que me traigo unos recuerdos de eso que tú dijeras que... Y no quiero comentar. Ahí va. Me traigo unos recuerdos que tú dijeras que ustedes estaban haciendo Jesucristo Superstar. Porque yo apliqué para ser Jesucristo. ¡Judas! No, no, para Judas. Pasé la cruz. ¡Judas! 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 Pasé la cruz. Y ahí me dijeron, recuerda que Jesucristo lo crucificaron, no fue que se quemó. Exacto, sí. ¿Te acuerdas? Más no le iba a hacer la corona de espinas. Jesucristo fue del incendio. ¿Puedes involucrarse con disqueras o que se mantengan así independientes, quizás a bolsillos récord? ¿Tú sabes qué? Que yo no... Que yo desconozco cómo es el mundo del negocio de ellos, de la estructura del negocio, el modelo. Yo no sé cómo ellos realmente trabajan. Yo pensé que sí, que había disqueras que apoyaban el movimiento urbano. ¿O no? No, 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 ellos, los muchachos se la abucan. Ellos se la abucan. Pero hay disqueras también. Hay multinacionales. Tú puedes hacer un tema tuyo, lo bailen en TikTok. Sí, yo lo sé. Sí, yo lo sé, pero claro. Pero no hay un tema y que se pueda bailar en TikTok. ¿Cómo así? Yo tengo prima que te lo bailen. No, 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 no. Manolo, recuerda que queremos hacerlo viral, Manolo. Exacto. No es un virus, es viral. Lo van a bloquear, exacto, porque si llega, uno lo va a bloquear. A propósito de eso, María Italia, tú tienes, porque el negocio cambió, ya no es la fuerza donde está necesariamente en la disquera, sino en las plataformas digitales. Sí. ¿Tienes tu música puesta, subida a las plataformas digitales? Lo mío es de terror y espanto. ¿Cómo así? No, no, no. ¿Cómo lo tuyo? Yo tengo que, no, no, yo tendría que hacer un rediseño tan grande para poderme insertar. ¿Por qué es que yo soy antitecnológica? Por lo primero es que no soy curiosa. No. Entonces, como no soy curiosa, no avanzo, porque no puncho. Ay, mira, déjame ver. Ay, pero qué chulo. Te cuadra. O sea, tu música no está en Spotify. No, no. Ni en YouTube. Ni en YouTube. No. Pero entonces... Tú no tienes tu canal de YouTube, tú no lo tienes. No. Pero entonces... No, 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 mal, mal. Yo te voy a ponerme en esa. Pero entonces, ¿qué pasa con esas canciones que sí están en YouTube? La cobra otro. No, es otra persona que lo está cobrando. Yo lo sé, está monetizando otro. Ah, otro tanco. Yo entiendo que sí. Claro. Porque acuérdate que las producciones no son mías. Ok. Las de la disquera. Pero las tuyas que ya, cuando tú tuviste el release, tu propia música que es tuya, ¿por qué no la tienes en plataforma? Hubo una transición ahí de asuntos personales, operativos, oficinas, eso se fue quedando relegando y fue un descuido. Pero esto es parte de todo lo que hay que hacer. Pero la es la tuya que te reclama que vuelva. A 440, ella no te puede subir la música. Ella no quiere trabajar. Es opinar. Dímela, ¿verdad? Después tú saliste a 440, tú y tu hija se hablan. Oiga, hay que ser. Poco. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, Chemaquito. Chemaquito con tu música. Rico, pero rico lejos. Maridalia, todo el que sigue tu música. Se parecía a mí, yo no sé por qué. Oye, sí, sí, sí. Eso es un Irafal, era lo que le decían. Maridalia, dentro de todo tu repertorio, dentro de todo ese universo musical, ¿cuál es la canción de las tuyas? La que la gente más te pide y la que a ti más te gusta. La que más me piden es para quererte. Oye, cada vez que estamos haciendo el repertorio, como arranca el cenario, no cortas a la venera y cantamos para quererte. Oye. Sí. Canta un chingado de para quererte. Volviendo, quiero de ahora en adelante, no para cantar la mañana. Si ya ves que vino de la casa, seamos amantes principiantes, que aprendes. Amantes principiantes, está buena. Maridalia, ¿cuál canción te pide que tú estás harta de cantar? Esa misma. Para quererte. Tú estás harta de cantar. Completamente. Pero no le cogiste. Pero no le cogiste. Pero no le cogiste. Ahí viene este para quererte. No, 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 óyeme. Queda para quererte y para quererte para odiarte. Por esta vera, por esta vera, cuando pedía para quererte, o por ejemplo, por amor, él cogía y cruzaba las piernas y tocaba nada más con la derecha. Y que para no azararse. Mira, yo la quitamos el repertorio. Y que va, entrando ya lo camerino, el mozo. Usted va a cantar para quererte. Claro. Ay, sí. Cuando le decían, no, otra, otra. Entonces esa era. Sí, claro, claro. No, no, yo decía que esa canción me ha encontrado en múltiples ocasiones con más copas de la... De las que deberían. Borracha, borracha. Exacto. Y llamando a gente. Yo quise rajarme la pena. Yo quise morderme el pellejo y arrancar. Ay, Dios. Sí, esa es la canción. Me gusta mucho. María Dalia, tienes un espectáculo. ¿Qué no ha querido hablar de eso? Ella no quiere hablar. Ella no quiere hablar. Oye, vamos a venir a hablar como ella va a ser. En esta entrevista, pues tienes que dejar la humildad. Wow. YouTube y Frontez. Ella no ha superado a 440. Está como su hija. Claro. Ya, y eso pasó. Inaugura preguntándola hace rato. Mira que bella. Mira que bella. Usted me va a matar. Mira que bella. Ay, Dios mío. Ese fue un momento muy especial. María Dalia, cuando ves este tipo de imágenes, de video y todo eso, ¿qué sensación tienes? Así mismo, la pregunta a Yagna. Métale el piano. Viene la grima, espérate. Yagna, está bien. Tres, dos, uno, llora. ¿Qué es eso? Llora, llora, llora. Llora. No, es que yo pienso que son de los momentos de oro, los momentos de bendición que esta carrera da. O sea, lo mismo me pasó ahora con yo a Manuel Serrat, que fue una cosa que yo no busqué. Es el Suárez quiso que yo. O sea, ¿cómo es posible, señores? La primera canción que yo me aprendo en la guitarra fue aquellas pequeñas cosas. Uy, no se cree. A los 14 años. Y que me tocara 48 años después cantarla con su compositor en su última concierto. 48 añitos después. Para que te lo sepa. Es verdad que tú fuiste una de las primeras mujeres que aquí cantó en inglés. Porque eso no se usaba aquí. Yo creo que sí. Aquí no se usaba. Yo creo que sí. Qué maldito dato. Eso era fecha vaina. Sí. ¿Va hecho una vaina? Sí, tú eres la primera mujer. Porque ¿qué es el día? El hiper. ¿Qué es el día? ¿Qué es el día? ¿Qué es el día? Para nadie, Elie Pérez. ¿La gente acaba de ir qué? ¿Y los reyes? ¿Y quién pasa en inglés? Ay, te señores de rinco. Sí. ¿Una realidad? ¿En qué año fue que tú cantó desde la primera vez en inglés? Más o menos. Adiós. En público, en el 81. ¡Más o menos! Elie Pérez, Elie Pérez. New York, New York. Exacto. New York, New York. Y en Nueva York se habla de inglés. En Nueva York se habla de inglés. Exacto. Allá se van aprendiendo. Señor, el concierto. ¿Qué es el día de promover el concierto? Ha sido el 23 de julio presente en el Teatro Nacional con el espectáculo. Y fue el día de olio que lo trae. Tres grandes divas. Ya tú sabes. Junto a Pasión Vega y Paloma San Basilio. ¡Wow! Ya lo sabía. En serio, qué chulo. Ella no se ha ido. ¿Por qué ya se había retirado? Ay, yo no sabía. 26 veces la han hecho la última vez aquí. Ay, no, ay, no. No, Paloma San Basilio. ¡Ay, no! Claro que sí. Hay nueve retiradas. Igual que sin bandera. Es los promotores que ven y las retiran para que la gente vaya. Oigan con los sentimientos sin bandera. Sin bandera. Ustedes ven este negocio. Ustedes ven. Es complicado. Para que vean. Son truqueros los promotores. Pero preguntas. No se puede uno aprechar tanto. Pregúntale. Paloma, ¿por qué tú eres tan habladora? No, Malolo. Malolo. No, son una señora muy pistumida y muy elegante. Tú la tienes más habladora. No, no, pero... No, es fina. Es fina. Es herce. Entonces, ¿de qué va? Invítenme en bajo. Invítenme en bajo. Mañana aquí. No pide este video. Aquí viene a perder tiempo. No subete el día. Esto no le va a salir para nada a usted. Este corte de los subaditos, gran. Pero bien, ok. Ya que perdiste el tiempo con nosotros. Tres grandes divas. ¿Qué la gente va a disfrutar? 22 y 23 de julio. Bueno. Sí. Van a disfrutar de tres voces con sus repertorios. Cada uno, ¿verdad? Personales. Sí. Tres cantantasas del diablo. Que yo entiendo que va a ser una noche muy especial. ¿Por qué no lo he dicho? Pero no iba. Tres venga voces. Voces agresales. Vendeja voces. Vos tres locas, ¿no? No. No. Vaya, vaya. Tres verdugas de la canción. ¿Qué es el nombre? Sí. Tres verdugas de la canción. Yo espero que César Suárez te oyendo eso. ¿Cuál de las tres más apretadas? ¿Cuándo tú vas a querer? ¿Eh? Ahora mismo. ¿Qué es el digital? Claro. La mía me la compra con la mía. El mundo digital es una cosa. Va así. No, para mí es un... Ese es paloma. Para mí es el verdadero. Marigalía, ¿quién es eso que es algo que te acompaña en esa foto? Oh, Cristian Nodal. No, muchachos. Yo lo tengo y el balbino. Muchachos, tío. ¿Qué es lo que se llama la verdad? Pasión Vega, tabú, tabú. Ey, está bien, pasión. Pero será el acérdula de Pasión Vega. Señores, qué honor compartir con estas dos mujeres. A ver, tú ves lo que te estoy diciendo, ¿eh? Sí, sí, qué lindo. ¿Eh? Son cosas maravillosas que le pasan a uno, por Dios. Pero mira, Marigalía. Para el que tenga el placer de estar ahí. Esto es una petición que te voy a hacer. Hay muchos amantes de la música igual que yo. Señores, créense un nicho ustedes, Marigalía, que nada más no sea teatro nacional. Nosotros necesitamos que sea en casa de teatro mensual. Casa de teatro, claro. Un francear, a tú. Un grupo de gente. ¿Estás hablando en serio? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Un hombre en la santa. No, muchachos. Con reconocido, reconocido. Ahí va llegando Marigalía. Ahí se ya. Es que bueno, ustedes saben lo que pasa. Dígame. Que es que, bueno, una de las tantas cosas que pasan es que, como les explico, conseguir patrocinios para hacer espectáculos y para hacer producciones, por más sencilla que sean. Es que ustedes lo dijeron al principio, todo esto cambió. La formación, no nos ayuda. Y ya. ¿Y quién ayuda, Manolo? Los objetivos, si no están unidos a los objetivos artísticos, si no están unidos a los corporativos, si tú no vendes celulares a nivel masivo, cerveza a nivel masivo, arroz a nivel... No vas a ser patrocinado como amas. Mariana, pero acústico, una gente con una guitarra al lado tuyo. ¿Y qué tonta inversión es? Bueno, ¿tú quieres que te diga? No, pero tú quieres que te diga. Eso también tiene su trick. Ajá. Tiene su problemita. Sí, claro, porque la gente se cansa pronto. Ustedes me lo piden ahora porque hace mucho que quizás no me oyen cantar, que les gustaría que yo cantara más. Pero yo hago cuatro fines de semana, acústico, y yo te digo que el quinto, ya la, ya la... Bueno, te vas para los pueblos, Maridalia. Ah, eso sí. O sea, una gira. En Nueva York. En Nueva York también, que esta gente llena. Porque para ver el papayaba, su papayaba... O sea, hay muchos románticos. La hija tú ya no toca ningún instrumento. Y qué diablos que haces, muchachas. Aparte ya sabrás... Para que te vuelvas con mi... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es su hijo, maldito perro. Está Maridalia. Es su hijo. Es su hijo. Es una vaga que no trabaja. No, malololol. Es tuya. No, 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 no. No, no, no. Pero como una vaga, no, no. Señor, yo estoy gozando un mundo. No dejes eso así. Ay, esto es genial. gracias a ustedes un besote esperamos que chamaquito te de los máster para que pueda por favor si tu vida se entera de lo que tú estás en youtube papeles